Reciban por favor un saludo muy especial, mi nombre es Roxana Leiva y como representante de la comunidad salvadoreña y curadora de arte, quiero extender una invitación junto con el Centro Cultural SOMARTS a la exhibición Duelos y cicatrices 20 años después de la guerra del 1 al 28 de febrero, obras de arte en diferentes formatos incluyendo pintura, video, escultura y textiles así como instalaciones multimedia en gran formato, exploran el proceso de reconstrucción y reconciliación a partir de las experiencias personales en el contexto de la posguerra de El Salvador, la recepción de inauguración se llevará a cabo el 1 de febrero de 6 a 9 pm, un panel expositivo con el tema la diáspora salvadoreña a través de las artes visuales, la literatura y la política, se llevará a cabo el miércoles 27 de 6 a 8 pm en SOMARTS y el jueves 28 de 12 a 2 pm en la Universidad Estatal de Sonoma. Las horas de la galería son de martes a viernes de 12 a 7 pm y el sábado de 12 a 5. El Centro Cultural SOMARTS está ubicado en 934 Brannan Street en San Francisco. El sitio web es www.somarts.org, pleca, morning, pleca y morning es m-o-u-r-n-i-n-g. Los eventos son sin costo. Dime su nombre. Dominga González. Dominga, estamos en la carretera en camino a Duelos y Cicatrices. Es una exhibición artística de la historia de El Salvador y tienes aquí a tu familia, a tu esposo y tu hija y tu hijo. ¿Por qué estás haciendo este viaje? Es que quiero aprender más sobre la cultura salvadoreña porque yo soy mexicana, entonces quiero que mis hijos sepan cómo es la cultura de allá, cómo es el arte, que aprendan a valorar lo que es de nuestra propia gente. Dime los nombres de los niños y sus edades. Sí, mira, tengo un niño que se llama Roberto y tiene 7 años, bueno, 8, 8. Y tengo una niña de 6 años casi, tiene 5 y medio y se llama Giselle. Ahora, papá es de El Salvador. ¿Por qué es importante que tus hijos sepan, hija, sepan la historia salvadoreña? Porque en una parte pienso que ellos tienen la doble cultura, la mexicana y la salvadoreña y lo que quiero es que ellos aprendan de su propia cultura, que aprendan a conocer sus raíces, de adónde son, quiénes son y cómo es la gente que está alrededor de ellos de la cultura salvadoreña. Mi nombre es Carlos Membreño. Carlos, cuéntanos, ¿qué hiciste hoy día? Hoy en día venimos a ver una sala, una galería de una salvadoreña y venimos en grupo. ¿Por qué decidiste venir con tu familia para esta galería de arte salvadoreña? Para que los niños vean los talentos de nuestra gente, de El Salvador, para que la familia, para estar unidos todos juntos también. ¿Este es algo que te impresionó? Unos cuadros que estaban de lo de la guerra, de lo, se ven que son cuadros antiguos y eso fue lo que más impresionó. ¿Y tú eres de El Salvador? Sí, yo soy de un departamento que se llama Morazán. Y en los tiempos que estabas en El Salvador, ¿estaba la guerra? Sí, yo estuve a la edad de 17 años y a los 18 me vine para acá. Pero sí viví todo lo que acerca de la guerra, sí viví todo lo que empezó porque yo ya tenía como 11 años. Todos lo vivimos en la zona donde yo soy, ahí fue donde estuvo más dura la guerra. ¿Dijiste que estuviste hasta la edad de 17? Sí, cuando entré yo al ejército sí estuve, entré a los 17, pero no, estuve muy poco tiempo, como 6 meses nomás y me vine para acá. ¿Es mandatorio, tienes que estar en el ejército en El Salvador? Sí, en esa época sí era mandatorio. Siempre se quedaba uno, no había nada de que no. ¿Cómo te sentías de tener que estar en eso? Como uno está joven, uno no piensa en eso. No piensa uno porque uno lo ve como normal, uno todavía no razona y ya tiene uno que hacerlo porque si no igual tiene uno que ir. ¿Qué pensabas en esa edad de la guerrilla? No, pues también en la zona donde yo soy, ahí también la guerrilla se la llevaba a uno. O sea que cualquier bando que hubiera sido, tenía que ir siempre. ¿Pensabas que la guerrilla estaba mal? No, porque uno igual no tiene razón para pensar en esa época. Nomás ve uno, cuando uno está joven, pues uno se impresiona a uno por ver a los soldados. Y la verdad que yo sí quería estar porque tenía amigos, pero ya cuando estuve adentro ya ver las cosas más diferentes a uno y ya uno piensa diferente ya. ¿Qué fue lo que te motivó de venirte a los Estados Unidos? En realidad fue mi papá quien me trajo. Porque igual si me mataban, pues él supongo que se iba a sentir culpable. Y yo ya había hecho un intento de venirme a la edad de 15 años, pero no pude. ¿Crees que fue para que no estuvieras en el ejército? ¿No estarías objeto más a la guerra? Sí, supongo que era para eso. Cuando estaba más pequeño, como a mí mi papá me dejó de la edad de 6 años. Siempre fue venirme antes, pero pues no se pudo. Me hubiera gustado venir más de la edad de como 6 años o 7. Ya cuando la edad que viene yo de 18 años, pues ya uno trae la mentalidad de trabajar. Y eso es como tenía, bueno, tengo muchos hermanos. Ya lo motivó uno más a trabajar que a lo mejor estudiar. Viste el documental La Historia de María. ¿Opinas tú que ese documental reflejaba lo que estaba pasando en El Salvador en realidad? ¿Te recordaba de algo ver ese documental? Ah, sí, sí me recordaba. Porque en la zona donde yo vivía, muchos muchachos también de la edad de 10 años, 11 años, ya andaban en la guerrilla y yo pienso que también eso de cada quien vivimos nuestra propia experiencia y también tuve la oportunidad de ver la película de Voces Inocentes. Bueno, es la realidad que yo, la persona que hizo la película, pero todos tenemos diferentes maneras de cómo vivimos la guerra. Yo la puedo describir de una manera y otra persona que estuvo de otra manera. O sea que todo depende de cómo haya sido la experiencia de la guerra. El propósito de la exposición de arte fue el aniversario de 20 años de firmar los Acuerdos de Paz y ahora está la FMLN. ¿Crees que hay cambios positivos ahora? ¿Crees que la comunidad salvadoreña estará llegando a la paz que tanto busca? No, todavía hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Sí, pues yo supongo que es un cambio, pero ese cambio que estábamos esperando todavía no. Yo veo que el país sigue igual o peor, porque uno de los problemas es la canasta básica. Está muy alto y sí, el gobierno creo que en algunas cosas sí ha ayudado, pero en algunas otras ha afectado. Yo espero que a lo mejor sí gane otra vez, pero de igual manera para que el país se levante va a estar muy difícil. Yo creo que todo es un proceso y la esperanza es que el país siga adelante y la gente pueda visitarlo con más tranquilidad. Y para terminar, ¿tienes esperanzas de regresar algún día con tu familia a El Salvador? No, pues gracias a Dios yo tengo la oportunidad de ir cuando puedo, gracias a Dios. Pero con mi familia ya todo es completo, yo supongo que pronto también vamos a ir todos. Sí tenemos la esperanza de ir. Y yo hasta ahorita, las veces que he ido, no he vivido malas experiencias, como en el asunto de las pandillas. Pero yo pienso que todo depende de cómo uno se comporte, porque uno hay que ser humilde también. No puede uno llegar allá a la gente a verla de menos y esa es una de las cosas también, que tiene uno que ser humilde, salir allá y respetar a todo el mundo. Pero sí, la esperanza siempre es que el país siga adelante y prospere. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué mensaje le gustaría mandar a Roxana Leyva, la curadora de la exposición de arte Duelos y Cicatrices? Bueno, quiero felicitar a Roxana Leyva por el buen trabajo que ha hecho y esperamos a seguirla apoyando porque es un talento salvadoreño. Y darle las felicitaciones porque el tiempo que ha tomado para hacer eso, a veces quizás mucha gente no lo valora, pero tenemos que valorarla y apoyar el talento de nuestra gente y felicitarla y decirle que tiene mucho futuro y que siga adelante y que el esfuerzo va a ser el éxito. ¿Tienes algo que quieres decirle a Roxana? Bueno, sí que la exposición estuvo muy bonita, precisamente yo nunca había estado en una exposición de esa y me gustó mucho y pienso que sí hay que valorar todo el esfuerzo que ellos hacen por tener una cosa así, por darnos a conocer cosas que a veces no sabemos y quiero felicitarla y decirle que siga adelante y muchas felicidades. ¿Por qué no le dices tu nombre? A René. Señor, ¿usted gusta decir algo? Mi nombre no lo voy a mencionar por algunas razones, pero sí estoy de visita aquí con mi familia en California. Voy a dar mi punto de vista sobre el evento que se dio aquí en San Francisco y pues es lamentable todo lo que pasó en la Guerra del Salvador, pero de alguna manera pues se necesitaba eso, bien o para mal pues, ya, porque es bien importante que cada situación se diera, es mi punto de vista. Gracias. ¿Y a usted campeón le gustó? ¿Cómo te llamas? René. ¿René te gustó el arte? Sí. ¿Tú señas tienes? Once.